Hola Marito, ¿cómo andas? Bueno, este es un cuadro que demuestra que hay, como bien dices, unas tierras unificadas del Sol. Hay muchas, millones, y cada Sol de otros sistemas solares lo compone también. Son radiaciones que no se ven, que conviven o moran en la cuarta dimensión, y son invisibles para los humanos, no para aquel que pueda ver lo que sucede en la cuarta dimensión, la profunda. Pero es una estima magnificada del Sol, que lleva componentes de luz, de vibración, de coloración, de calor interno, y todas derivadas que cuando llegan a ciertos lugares, como en este caso la Tierra, son como flechas. Estas quedan flechadas y trabajando, aunque uno no las ve, y según como está viviendo la Tierra, que periodo, más se abre, más se cierra, trabaja una parte, otra parte no, y bueno, es muy importante. Tiene corazón en el medio, tiene la realización, está componiendo muchas cosas que el humano recibe a medida que se capte por ley del merecimiento, ni antes ni después. O sea, existe el trabajo del humano, y cuanto más trabaje, más se acerca, y cuanto menos trabaje, más se aleja. Pero todo depende del humano. Querer es poder, y hay que trabajar. Para eso venimos a esta escuela, y bueno, a abrir nuestra parte de la coronilla, o corona, o coronilla, más bien se habla. Y bueno, a medida en que esta estira ramificada del Sol, que están lloviendo por millones, uno lo capte la mayor cantidad, es como se va iluminando por ley de frecuencia. Un abrazo, Marito. Chau. Chau.